Así es, la gente no sé qué esperaba de un servidor, no sé, a lo mejor su favorito era Street Tiger, tenían demasiado tiempo que no vayan a Street Tiger aquí, a Aeroboy lo vieron hace poquito, pero pues no pasa nada, creo que Draego les demostró de qué está hecho, que traen para topar la gran de luchadores como de experiencia y trayectoria como es Aeroboy, Street Tiger, y creo que Draego sigue creciendo, a pesar del abucheo, creo que la gente estuvo dividida al principio, Draego, Aeroboy, Street Tiger, y creo que lo que me queda es la satisfacción, de que la gente es de casa, reconoce los luchadores y reconoce la trayectoria de un servidor, al último, la gente que me luchaba, me pedía foto, señal de que realmente su favoritismo está con los luchadores de fuera, pero creo que Draego les dejó un gran lema, que si lucho por mis sueños, Draego me enfrenta las grandes estrellas y lucha por sus sueños siempre. Por los nombres que lleva, el año pasado, en noviembre, para ser exactos, me tocó Meca Wolf 450, creo que le demostré de que estaba hecho Draego, Meca Wolf lo reconoció, ahora me toca reconocer a mis compañeros, su trayectoria, yo me quedo con la satisfacción más grande, que es el aplauso del abucheo del respetado público de aquí de Guadalajara y sobre todo de la Arena Jalisco. Estoy muy contento, muy satisfecho de que acabas de fijar en mí, hace dos años con Crash, no sé qué nos espera, esperemos que el próximo año se nos abran más puertas para Draego, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Saltillo, Tijuana, por qué no, ahora sí que, donde estás tú en acción, por qué no abrir las puertas a nuevos horizontes, que Draego está para las cosas. Gracias Draego. Gracias a ti Roberto, un placer y un honor estar aquí contigo. Gracias.